Y lo que nosotros queremos transmitir con una ecozona es una zona en donde se limite, digamos, la circulación de los vehículos que son más contaminantes y esto ¿por qué? ¿Por qué en estas partes de las ciudades? Pues porque hay una mayor concentración de población, porque hay una mayor generación de gases contaminantes, porque estamos más expuestos, porque existe población vulnerable y porque finalmente es un problema de salud pública. Entonces con esto en mente desarrollamos, bueno nos pusimos a estudiar una revisión de casos internacionales para ver cuáles eran pues las necesidades normativas para aplicar una política pública de este tipo, cuál es la factibilidad económica y política de hacerlo, cuál es la eficiencia de estas políticas y con base en ello desarrollamos esta metodología que consiste en que sumar en un sistema de información geográfica en principio diversas capas de información con datos demográficos, es decir, en dónde se asienta la población, identificando a la población vulnerable, a los niños y a los adultos mayores principalmente, identificando también en dónde, en qué partes de las ciudades están los equipamientos atractores, es decir, los que nos atraen los viajes, los que generan estos viajes. También cuál es la accesibilidad al transporte público que existe, si nosotros queremos tener un instrumento que desincentive el uso del auto particular, también tenemos que ser conscientes que hay que generar alternativas a la ciudadanía para que pueda desplazarse de otra manera, es decir, no podemos simplemente irrumpir, digamos, en la dinámica social sin ofrecer una alternativa, entonces es importante que existan estas alternativas, evaluar cómo están e incluso proponer mejoras para ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia y la calidad con que se ofrece el transporte público.